Te puedo decir un año más, un año más que gracias a Dios todavía estoy. ¿Cuántos años hace que es Canillita? 62 años. ¿Siempre en la esquina de 25 de Mayo y Mendoza? Acá hace más o menos 25, 26 años que estoy acá. Pero la esquina preferida mía, donde yo estaba antes, allá no venía Grigoya ni Buenos Aires casi. Y acá sí, ahora yo estoy habituado acá, todo el mundo me conoce acá. Toda la gente que pasa me dice, chau Córdoba, chau Córdoba. ¿Cómo ve la venta de diarios últimamente? Bueno, ha bajado muchísimo. Bajado mucho, mucho. No es mala la venta de antes. Están muy caros los diarios y después que los sueldos están muy bajos. Y el que te compraba todos los días el diario, no te lo compra ahora todos los días. Te lo compra sábado y domingo, que es los días que están en la casa ellos. Así que... ¿Esta profesión le regaló muchas amistades? Bastante. Bastante, bastante, porque soy reconocido todo acá en Villa Madrid, toda la provincia. Una vez andado por Villa Mercedes de San Luis, yo me dice, hola Córdoba. No sé quién era, pero me dijo hola Córdoba. ¿Y qué es lo que más le gusta de estar acá todas las mañanas sentado vendiendo los diarios? ¿Qué siente? ¿Podría estar en su casa? No, yo en mi casa me aburro, acá no. Porque acá pasa alguien y me saluda y en mi casa nadie me va a saludar, estando en mi casa. Pero acá sí, porque pasa toda la gente que me conoce y me saluda. Bueno, yo me levanto a las cuatro y media de la mañana, viste, y ahí ya salgo, cinco menos diez, cinco. Salgo por la distribuidora. Bueno, allá llego y empezamos a armar los diarios. Después para salir haciendo el recorrido, haciendo los suscriptores. Después termino de hacer los suscriptores y me vengo acá al puesto. ¿Cuál es el último diario que llega a la ciudad? ¿El último que llega a la ciudad? ¿El que llega a la ciudad en horario? La Nación. La Nación, diez y media, once, doce. Viste, no tiene horario fijo. ¿Y el que más vende? El diario. El diario. ¡Gracias! Gracias.